Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue. Hace siete meses me casé con un hombre que cuando éramos novios me respetó. Pero unos cuatro meses antes de casarnos, comenzó a comportarse de manera agresiva, siendo muy violento. Él me hace daño con ofensas, insultos y golpes. Siempre que anda depresivo o cansado, todo su enojo lo descarga conmigo. Después de que se ha desahogado, me pide perdón y me jura que cambiará. No sé qué decisión tomar, ya que siento que mi vida con él es un infierno. Vivimos en casa de mis padres y me da terror pensar qué pasará cuando vivamos solos. Lo amo tanto y me da miedo perderlo, pero no quisiera que siga este tormento. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, usted dice que le da miedo pensar en vivir sola con su esposo algún día. ¿Acaso no le da miedo pensar en que él pudiera maltratar a sus futuros hijos o llegar al extremo de matar a uno de ellos o a usted? Sucede todos los días en todo el mundo cuando mujeres como usted optan por ponerse a sí mismas y poner a sus hijos en constante peligro. Su esposo necesita ayuda para vencer sus tendencias al enojo. Solo no puede lograrlo. Vez tras vez promete no volver a pegarle y, sin embargo, le pega de nuevo. Lamentablemente, las estadísticas indican que sin alguna forma de terapia es casi seguro que irá de mal en peor. Debido a que no sabe cómo encauzar su enojo de un modo positivo, debe buscar ayuda profesional. En casi todas partes hay programas para ayudar a dominar el enojo y, si él quiere cambiar, debe hallar tal programa y aprovechar todos los servicios que éste ofrece. A pesar de lo difícil que sea, le recomendamos que les cuente a sus padres acerca del temor que le infunde su esposo. Pídales que le ayuden a sacar a su esposo de su casa. Explíquele a él que usted lo ama y que espera que esta separación sea temporal, pero que él tiene que aprender a dominar su enojo si quiere que su matrimonio siga adelante. Él debe seguir un tratamiento para el dominio del enojo y luego, por algún tiempo, tratarla a usted como si fueran novios para que usted tenga amplia oportunidad de ver cómo él está afrontando su enojo antes de permitirle que vuelva a la casa y antes de que vuelva a tener relaciones conyugales con él. Qué bueno que tiene un padre que puede contribuir a protegerla de su esposo. Usted tiene también un padre celestial dispuesto a ayudarle y a darle la fuerza que necesite cada día. Él la ama tanto que sacrificó a su hijo Jesucristo a fin de que llevara el castigo por todos los pecados que usted ha cometido. Basta con que ore y le pida que la perdone por esos pecados y que tome control de su vida. Así, al comienzo de cada día, usted podrá pedirle que le dé la sabiduría para llevar una vida mejor y más tranquila. Con eso termina lo que mi esposa recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice caso de la semana y luego el enlace que dice caso 190. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo. Voxien, Costa Mesa, California. 92628.